Hola queridos amigos bienvenidos a mi canal. Para apoyarnos, no olvides suscribirte a mi canal crítico positivo, activar las notificaciones, comentar y presionar el botón me gusta. Analizaré el capítulo 252 por ti. Yaman y Keenan se encuentran cara a cara en la mansión. Yaman dijo que pasará el resto de su vida aquí y que lo soportará solo por su hermano Cilla. Duygu habla con su madre sobre Yasmin y le dice a su madre que encontrará a Yasmin a cualquier precio y que nunca dejará de buscarla. Ali escucha lo que Duygu tiene que decir y dice que hará todo lo posible para encontrar a Yasmin. En ese momento, sonó el teléfono de Ali. La persona que llamó era su amiga y dijo que encontraron a alguien adecuado para la descripción de Yasmin. Keenan le dijo a Yaman que quería quedarse en la mansión para Cilla. Sin embargo, Yaman le pidió a Yengke que preparara la habitación de Cilla para Keenan sin siquiera escuchar a Keenan. Mientras tanto, Yusuf llega y pregunta quién es Keenan. Cilla también dijo que era su abuela. Yaman observa lo que sucede desde arriba. Ali y su equipo hacen todo lo posible para no revelar la información sobre Yasmin a Duygu. Cilla le dice a Yaman lo fuerte que es ante lo sucedido. Le dijo a Yaman, si hace un movimiento que te molestará, primero me encontrará a mí. Dijo. Yaman, por otro lado, le dijo a Cilla, lo único que sé que no me arrepentiré en esta vida es establecer un hogar contigo. En ese momento, Yusuf estornuda y entra en la habitación. Siha revisa su temperatura y dice que no debería ir a la escuela. Yaman le dijo a Yusuf, si alguien te ama y se esfuerza, tiene derecho a ello. Dijo. Keenan ha llegado a su habitación. Continúa entrando en su mente explotando muchas emociones de Cilla. Keenan dijo que ahora ha entrado en la mansión y que es hora de entrar en el corazón de Yaman. Mientras Ali y su equipo hablan de los detalles de la operación, Duygu entra y quiere involucrarse. Los sirvientes hablan de Keenan y Yaman, mientras Zizek escucha la conversación desde la puerta. Zizek inmediatamente va y le dice a Zuhal lo que escuchó. Keenan entra a la cocina y dice que a Yaman le gusta el pastel de berenjena. Zuhal le dice a Yaman que ve a su hermana en los ojos de Keenan y que no quiere que ella experimente lo mismo. Ali y Duygu llegan al área de operaciones y observan lo que sucede. Keenan ha preparado una comida para Yaman con sus propias manos. Sin embargo, Yaman le dice a Zihar que quiere salir a comer y Zihar acepta. Comieron afuera con Yusuf. Su madre culpa a Duygu por la desaparición de Yasmin. Un poco más tarde comienzan la operación. Mientras Zihar y Yaman cenan en el jardín, hablan con Yusuf. Hay una mancha de chocolate en el labio de Zihar, y ocurren momentos emocionales cuando Yaman limpia el labio de Zihar con una servilleta. Mientras desayuna con Cilla en su habitación, Keenan busca formas de entrar en el corazón de Yaman. Es Zihar o Yusuf el camino al corazón de Yaman. Ali y Duygu continúan la operación. ¿De verdad encontraron a Yasmin? Podremos encontrar la respuesta a esto en el nuevo episodio. Todos lo estaremos esperando juntos. ¿Qué estás pensando? Por favor, comparta sus comentarios con nosotros. Disfruto ver.